¡Suscríbete al canal! Las máscaras de los escenarios, que eran 3 Las máscaras conseguidas por puntuación O por los retos es muy sencillo Pero bueno, igualmente nada que YouTube o Google No pueda solucionar, es decir, lo buscáis Y lo encontráis enseguida Como veis, el menú principal Es bastante Psicodélico Es la Miami de los 89 La Miami mafiosa, y aquí parece que estamos Bajo los efectos de drogas de diseño Es una pasada Bueno, voy a poner a iniciar partida y simplemente todo Tira para adelante, no hay opciones gráficas, no hay nada Simplemente está a 1080 Vamos a darle caña Esto aquí va a enseñar a la madera de gente Bueno, el resto ya lo iréis mirando Yo tampoco lo comentaré todo lo que se vea Vale, es que estaba tomado por culo el radón El puto mendigo Ese que queda Yo os digo, no es un juego excesivamente largo Pero bueno, yo creo que para dos orillas Sí quedará esto, más o menos ¿Veis? Aquí hay cristales La puerta no se puede atravesar con disparos Pero los cristales sí Así que pum, me apunta Sí ¡Hala! Siempre hay más trucos que aprender Por supuesto La puedes lanzar con el botón derecho Los tiradas al suelo, etc No hay ningún problema Sí Morir voy a morir seguro Segurísimo Es un juego muy jodido Muy difícil Pero eso lo hace muy emocionante ¡Buah! Esta música me encanta Su banda sonora es alucinante ¡Hala! Sí Hay más ¡Suscríbete! Antes de ponerme con la máscara Gore, que es la que tengo pensada que sea lo más sangriento posible, os mostraré antes algo muy chulo. ¿Veis todas las máscaras que tengo, Richard? Un ojo para ver los secretos, puños de furia, es decir, creo que remataréis muy rápidos en el suelo, más armas, puertas letales, cuando empujéis con las puertas pues mataréis, caminaréis más rápido, empezaréis con un cuchillo, podréis mirar más lejos pulsando Shift, o en Playstation 3 o PS Vita que también está el botón correspondiente, los perros no te atacan, está bien. Sobrevives a una bala, munición extra, rasga y roba, no sé qué coño es esto ni cómo sirve la verdad, pero creo que puedes robar a tus enemigos antes de matarlos, lo veo raro porque siempre están a ojo a visor. Esto están muy bien las escopetas silenciosas, la verdad, en este caso creo que quiere decir armas silenciosas, porque con cualquier arma me oían menos la verdad. Más tiempo para combos, esto para fanáticos de las puntuaciones, oscuridad, esto os pone la pantalla negra, es como un reto, buen tiro, esto supongo que da precisión, vas más rápido que con el conejo, te dan más a más cuerpo a cuerpo, difícil de ver, este es de mis preferidas porque los enemigos no te ven hasta que no estás bastante cerca de ellos, así que tus posibilidades de sobrevivir aumentan muchísimo, ya que cualquier golpe, solo un toque, te mata, solo uno, ¿vale? Sea cuerpo a cuerpo, a distancia, en la que sea una bala perdida, todo te mata de un toque. Traducción francesa, te pones esto y el juego estará automáticamente en francés, controles inversos, esto es un reto, sobrevivir a dos balas, esta está bastante bien, más bestia, es decir, gore por todas partes. Comenzar con un taladro, esta es la que os quiero enseñar antes de empezar a ponerme la del Jones. Jake, lanzamientos mortales, lo que tienes con el clic derecho, pues siempre será letal, y comenzar con una UCI silenciada. Esta también es muy tocha, pero solo sirve en los inicios, ya que la UCI tiene una munición que se gasta muy deprisa. Así que, empezaremos con un taladro. ¡Bienven! ¡Placa! ¡Go, go, go, go! ¡Uy! ¿Qué me ha dejado el taladro? ¿Ah? ¿Me lo he dejado abajo? ¡Hostia, qué... Vale. ¡Joder de puta que no toco el taladro! ¡Pues toma! ¡Esto la hacéis! ¡Cabrones que os he dado con el palo! ¡Placa! ¡Uh! Se va. ¡Jeje! ¡Ep! ¡Op! ¡Bish! ¡Pap, pam, pam! ¡Ep! ¡No! ¡Ep! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Se encabeza! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Y cojo el maletín y me piro cagando hostias! ¡Up! Llega el metro. Y mi taladro lo he dejado allá arriba. ¡Me cago en 10! ¡Taladro! ¡Ah! No puedo cogerlo porque llevo el maletín. ¡Yuh! ¡Hola! ¡No! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡El maletín en la cara! Bueno, pues el taladro ya lo habéis visto. Este de aquí se ha puesto muy feliz. Taladro en la siguiente fase también me la pondré. ¡Es que es una pasada! ¡Yup! ¡Hala! Tira el maletín en la basura. ¿Quién es? Te oigo. ¡Sé que estás ahí! ¡Oh, no! ¡Un mendigo me quiere pegar! ¡No, por favor! ¡No me pegues, mendigo! ¡No! ¡No! Vaya. Parece que como la siento un poquito mal. Estoy tal. ¡Buenos, bonus, bonus! Bla, bla, bla. Tira para adelante. Que sí. ¡Blas, blas, blas, blas! No he mejorado mi mejor puntuación. ¡Eh! Pero he conseguido una más. ¡Eh! Aquí no la tenía, creo. Sí, he hecho un poco. ¿Andas con tocos? ¡Yuhuu! ¡Estoy en la tienda! Hola, amigo. ¿Cómo te va? ¡Oh, qué buena es la música! ¡Un crack este tío! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Zoom! ¡Ah! Este juego es vida. Me encanta. ¡Hola! ¡Qué linda! Necesito una cangura. Ahora mismo. ¡Ah! Hombre, obviamente dejan mensajes en código. Si entra aquí la policía a investigar, que... ¡Soy la canguro! ¡Venga! ¡A por otro taladro! ¡Sin hablar! Acaba con los enemigos que han caído. Sí, acaba con ellos, que si no... ¡Carl! ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Joder! Ninguno acaba en el suelo. No puedo taladrar cabezas. ¡Macho! Por cierto, los ataques cuerpo a cuerpo siempre son silenciosos, ¿eh? Siempre. ¡Au! ¡Hostia! ¡Este no lo había visto! ¡Yuhuu! Esto ya me ha delicado. Esta parte de aquí. ¡Oh! ¡Me encanta! No me han dejado nada útil por aquí. ¡Aaah! ¡Aquí está! Vale. Vamos a ver... ¡Epa! Ese venía cuerpo a cuerpo. ¡Aquí no! Bueno, ya hemos completado la fase. ¡Vámonos! Eso que me dicen tantos puntos de tanta puntuación final... ¿Cómo coño se consigue tantos puntos? ¡Yuhuu! Pizza. ¡Eh! Eres el mismo tío que el de la otra tienda. O eso, o que no quisieron trabajar en más skins. También puede ser. ¡Oh! ¡Qué amable soy todo! ¿No? Gracias. Ser un mafias no tienen sus ventajas, ¿eh? Soy un mafias. ¡Epa! 16 de abril. Ya han pasado dos semanitas. ¡Y esto se ha roto! ¡Cabrones! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡No! Vale, hemos cortado y ya va bien. ¡Oh, sí, nena! Por cierto, no hay nada interesante en la casa, ¿eh? Si queréis puedo mirar, puedo explorar, pero realmente no hay nada que hacer, ¿eh? Por aquí. Por eso no hago nada, ¿no? Lo importante está en las fases. ¡Ese buga! Todo el orea en ahí del 89. ¡Overdraws! Bueno, ahora sí que entramos en modo gore. ¡Flip! Me ha encantado el taladro, pero más bestia. ¡Vámonos, Jones! ¡Eh! ¡Abrime pa' sobre! ¡Oh! Sin garganta, escopeta... ¡Uh! Esto casi no da nada de puntuación. Es un logro de cargarse cristales, por eso he roto esos. ¿Veis? Da un montón. No, cuchillo, venga. Los ataques cuerpo a cuerpo ya he dicho antes que eran silenciosos, ¿eh? Así que... Para empezar la fase no está mal. ¡Upp! Vale. Ahí hay uno. Lo tiraré al suelo, pero mataré al otro antes. Es chato, para que no... No me venga la cara. ¡Hola! ¡Epa! ¡Ecopeta! ¡Toma! Y... ¡Ese me ha oído! ¡Um! ¡Uh! ¡Ah! Es verdad que esa escopeta solo tenía dos balas, macho. Por cierto, ¿veis esto amarillo? No te pueden ver. No es como los cristales que te pueden ver a través. Aquí no te pueden ver a través, pero las balas lo atraviesan. ¿Vale? Así que este tenía una pistola. La he visto. ¡Eh! Que tenías una pistola, cabrón. ¿Dónde está? ¿Se llama Momon? No me la he dejado. ¡Ay, hijo puta! ¡Que me ha apuñalado! ¡Oh! Me va a matar a todos, desgraciados. ¡Upp! ¡Ah! A ver... ¡Upp! Vale. ¿Veis? Ahora lo vais a comprobar. ¿Lo veis? Atraviesa de puta madre las paredes amarillas. ¡Toma! Bueno, aquí tengo paredes amarillas, así que voy a aprovecharme de ello. Bien, una escopeta de seis balas. Podéis abrir las puertas con la escopeta, ¿lo veis? Solo con la escopeta, no he encontrado ningún otro modo. Con algún arma a lo mejor. Bueno, ya hemos terminado. Aquí había una máscara, ¿veis este que está muerto? Pues este aquí encima tenía una máscara. La cogéis. Es la de cubrirse con dos balas. Esa especie de morsa o algo así. ¡Yep! Vamos a ver. ¡Ah, no! Ya nos vamos. ¡Ah! Los cristales ya rompen. Joder, estoy haciendo unas puntuaciones de mierda Voy fatal, macho Otro colega que he esclavado a la anterior Ah, es que es un tío que trabaja en todas partes Y se divide No hombre, será que ha venido al videoclub Más veces Ha sido lo de esa masacre de la otra noche Oh my god, rusos Esos vienen del Dota 2, creo yo Una máscara de goma Este soy yo, tío Uh, si que era Core, si De hecho he llevado la máscara Core Invita a la casa Entonces no saben que soy un mafias, eh No se me ha colgado el juego Claro que si, nena Como siempre, eh A ver que tengo que matar ahora Pues las puertas son utilísimas, eh Usa las puertas estratégicamente Son muy útiles La verdad Bueno Core, 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 op Una hacha, una hacha Allí había un cabrón Mira, ¿veis? Click derecho Hop Au Achazo in the face Vale En cuanto pase la puerta Es que así Soy silencioso Como vengan todos los de armas Ahora Haciendo ruido Disparando Hasta luego, Lucas, eh Vale Ese ahí sentado Puede ser peligroso Y los que están haciendo la ronda Por aquí también Así que Nada Voy a empezar a pegar tiros Creo yo Venga Hijo de puta Me ha enganchado Oh Odio la met... Uh Vale Odio la ametralladora De verdad Es que la odio Oh, yeah No No, tío ¿Cuándo he cogido yo esa arma? Oh, la música es buenísima Uh Toma, no Toma, cabrón Vale, a ver No De momento en sigilo A ver El otro Ni se ha pispao Macho Vale Que iba con arma este, tío Pues nada Uh Casi me pegaste a balazo Eh Hacha Hachazo Para el campeón Ese es peligroso Pero no Vale ¿De dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido? Que cabrón, tío Es que son súper Vale Son súper letales Míralos Es súper difícil Irles de frente, ¿sabéis? Normalmente hay que abrir la puerta Y sorprenderlos Si no lo haces Si no lo hacéis así Las posibilidades de palmar Pfff Aumentan un montonazo Hijo Hijo de Que cabrón, tío Que cabrón, tío Es que Paran antes de verme Vale 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 Vámonos Oh my god Un niggest Toma Desgraciado Final boss Y además No, por favor No Te lloran los ojos Tranquilo Que te van a llorar más Porque te lo voy a sacar Mira cómo lo mata Sádico, ¿eh? Uf No Tengo que ir hacia aquí Sí Simplemente Termina Se oye que esto acabaría Sí Pobre mujer Ven aquí anda Yo te rescato Pues sí A cada final board Esto se lo carga De manera diferente A este le ha sacado Los ojos Les ha apretado Con los dos pulgares Casi nada Y con la puta máscara Bueno, es que acción por tiempo no está mal, ¿eh? Mira el DJ, oh yes, oh yes, este ha potado aquí, creo que se ha ahogado en su propio vómito. Gracias, campeón, es bueno relajarse después del trabajo, con la puta. Part 2, Preguntas, ¿eh? Tien tien. Hmm. 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 Jejejeje. Paranoia, paranoia. Uh. Muy bien. Jejejeje. Tranquilo, tranquilo. Yo os devolveré la fe en el trabajo. ¿Ves? Las armas cuerpo a cuerpo son sencillas. Fourth chapter. Capítulo número 4. Venga. Jones. A ver, aquí las cosas ya se empiezan a poner más peleagudas. Vámonos que nos vamos. Ven aquí. Solo se les puede derrotar con armas a los perros. Es una putada, pero solo con armas. Ah. Joder. Venga. ¡No! Tío, ese se ha salido de la puta ronda. Vamos, puto perro. Ven aquí, chucho. Toma, cabrón. Vale. Ehhh. Ese tiene un cuchillo, pero el otro tiene un arma. Me dispararía antes de llegar. Aquí otros dos tienen armas. Aquí la sala es más grande. ¡Oh, no! Epa. Me ha ido muy bien que viniese hasta aquí. Vale. Uhhh. Eh, con la puerta le he dado. Eh, le he disparado a la puerta. Y le he pegado en toda la face. ¡Hostia! No había visto al de arriba. ¡Qué putada, macho! ¡Qué putada! No, es dificilillo, ¿eh? Pues como no me dé más vidilla, aquí no acabo yo Me venía todo... Todo Dios me venía A ver What? Esto parece ya de risa Tío Vale Vale Arma, arma, vale Arma, arma Dios Como me va a pasar Corto, ¿eh? Corto y ya lo pongo Para lo siguiente, madre mía Joder, qué malo soy, colega ¿Pero qué hace? No Dios mío No ¡Uf! Hijos de puta Que es que no vienen, macho Buah, eso es lo mejor Un arma cuerpo a cuerpo Para atrás de las puertas es lo mejor Realmente ¿Veis? Al que entra y al que está fuera Lo apuñaláis, vamos Sin parar A ver Uy, eso es cristal, ¿eh? Me podría haber visto el mamonazo ese Vale No No No, tío No La puta puerta, macho Los de cuerpo a cuerpo son A mí Muchas veces me parecen peores Que los de los disparos Porque en estos momentos Es cuando la cosa se puede joder bastante No Joder No, no Algunas cosas son muy buenas, ¿eh? De verdad Hostia, el perro, tío Ya me había olvidado del perro No, realmente La máscara de que el perro no te haga nada Es muy útil, ¿eh? Que conste Mira, esto es tan a tomar por culo Nada Es muy difícil Es que Vale Vale Voy a hacer una cosa Voy a pegar un tiro Y cojo el bate Perfecto Perfecto Dios ¿Me he cargado a cuatro aquí o qué? No A tres Genial Una magnum Una escopeta No, prefiero más empezar cuerpo a cuerpo Y ya voy robando armas Oh, oh Mierda Pues que bien Ala, cuchillo A ver Vale, palo de escopeta Está clarísimo que voy a matar de la escopeta Y luego Apuñalado del palo No Vale Vale Hostia Esto es una trampa Esto de aquí Es una puta trampa Genial Hace un ruidazo Tío ¿Veis? Estos de aquí Solo Se levantarán Son los dos únicos enemigos del juego Que son así Que están agachados No sé por qué Pero este En cuanto me vea Se levantará Para intentar dispararme Exacto Y ahora al otro Va, perfecto Es que es muy delicado Porque como te den el palazo ya Toma por culo que te vas Por fin Dios mío Este piso aquí abajo Me ha costado la vida Y mira que tampoco era muy difícil Necesitaba bater de una puerta Y mele 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 Yo no he sido bateo Récord de puntos Al final me ha dicho Venga, vale Que buena Bueno Un descansito Que esta sí que ha sido dura Madre mía Puta misión Uh La churri Que había traído ahí Que había rescatado Antes estaba aquí en la cama Por cierto Justo aquí Me encantan Los mensajes cifrados me encantan Pues también la novia Haciendo vida en tu casa Y tal Está bien La chica se pensaba que iba a morir Ya ves Si es importante usar las puertas Y los cristales son lo peor Venga, sangre Uh ¿Veis esta palanca? Es súper importante Así que la dejáis En un sitio Donde no se pierda Coño Bueno Ya me habéis entendido Palanca in the face Vale 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 Casi me das un tiro Palma cabrón Vale A ver ¿Qué más tengo aquí? Esto mola un montón El pillar Lo que pasa es que se rompe De una hostia Pues la palanca no la perdáis Yo que sé La dejaré por aquí ¿Vale? Esto mismo Venga Haré un poco de ruido Y al que se asome Le pego un tiro Vale Pues no pegaré tiros Venga Vuelve a tu ronda Cabrón Ala Estrella ninja Este está meando Toma En la cara A ver A ver Ay Vale Joder Tengo que apuntar Con el razón A ver Oh Que pena Que pena Tío Porque ahí sí que lo tenía Bastante Bien encarrilado Había conseguido derribar A esos dos Nah Uff Es que Si pego tiros de escopeta Me van a venir por aquí A chapa Y es muy difícil Luego Toma Le he tirado el objeto Por si acaso ¿Sabéis? Bueno Al último la apuñalo Ven aquí Hermoso Vale A ver Y aquí sí que ¿Veis? Al de ahí abajo Lo tengo que hinchar a tiros Vale Ya está No da casi puntuación La El pegar tiros Es que si no da puntuación Pero Sin duda Sobrevivir bastante más con eso Esta puerta que no abre bien Deja pie a que el otro Te cosa tiros El cabronazo este Vale Listo La palanquita Aquí está Aquí hay otra máscara oculta De hecho La del cocodrilo La que llevo Se encuentra aquí Cogéis Y en lugar de ir Hacia el coche Vais hacia aquí Clic izquierdo Yala Y la máscara La tiene este Creo que ya lo tengo Todo esto Todo lo que ha pasado Es un sueño ¿Verdad? Bueno Un mal sitio para morir Una alcantarilla Desde luego Vámonos Señor mafias Vámonos Señor mafias La historia del juego La historia del juego También está bastante bien Está bastante chula A ver ¿Dónde está la chica ahora? Está en Creo que estaba en la bañera Sí, aquí Se está pegando un bañito Importante ¿Veis este que limpia? Fijaros muy bien En este limpiador Más tarde será importante Este momento es Súper difícil Pero mucho A ver que tal sale Vale, a ver Aquí está petado De ucis Y de su puta madre Ese de ahí abajo Ya está, ¿no? Sí Bueno, ya está A la fase superada Vale, a ver Aquí igualmente Había un porrón de armas Por si hacía falta Vale Aquí antes de iros Hacia la derecha Pues Un barrido Listo Y también fijaros En este limpiador El de la respiradora Bueno A ver Gore, gore, gore Sangre, sangre, sangre Vamos a acordar Del chibi Me gusta el gore Gore, gore, gore Levántate, cabrón Y te pego un tiro Toma Toma Y te aplasto la cabeza Contra el suelo, cabrón Mira, mira Un poquito de seso Que está por aquí Qué vamonazo, tío Está blinda Alá Qué putada Por cierto Morir mientras cagas Pero bueno A la primera Y esta costaba Ya no la entiendo Algunas fáciles Me cuestan la vida Y unas muy difíciles A la primera Con dos cojones Con dos cojones No entiendo nada Movilidad Movilidad Hola, genio Hey, tío Alguien más asesina Aparte de yo Con máscaras Matando rusos Ahí está Creo que ha pillado Una porno Esto me parece Que es Un cuerpo de la tía Es que hay tanto pixel Pero en el 89 Que hacían ¿Eh? ¿Para qué coño Pillas una porno? A lo que lo pienso Sé que tienes A la chorbi Ha explotado No te cortes Con la fregona Vale, vale Roger that Puedes disparar A través de algunas paredes Sí, las amarillas Y los cristales Pero los cristales Ellos también te ven Empieza la juerga Vale Creo que había Una máscara más En el escenario Pero es en el capítulo 13 Hop Y hop No No, no, no Uy Mamón Casi me pillas Uh, cuidado con esto Uh Estos son una putada Estos no los podéis matar Cuerpo a cuerpo ¿Eh? Uh, que gore Le he vuelo a la cabeza Vio Chorros De sangre Por otra parte Pues este cabrón Cuerpo a cuerpo No lo matáis Se puede llevar un bate Un hacha Un taladro Lo que queráis Que no lo matéis Cuerpo a cuerpo Ni de coña Así que hay que matarle a tiros Y un escopetazo Lo ha sobrevivido Si le dan toda la bala De escopeta Muere de un escopetazo Pero el cabrón Corre mucho Y os aplasta la puta cabeza Aquí había más pisos Creo En lugar de uno Había más pisos Sí, nada más No Tenía que haber matado A los dos Ahora Vale Delicado Delicado ahora No Mierda He fallado ahí Esos 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 No Me ha visto Ven aquí cabrón Ven aquí Ahí, ahí, ahí Puta madre ¿Esto qué es? ¿Una pistola silenciada? Sí Una pistola silenciada Buah De las mejores armas que hay Lo tengo de rehén ¿Lo veis? Lo tengo de rehén Ahora mismo Au Bueno Y tengo dos balas de escopeta Buah Esta sí Esta solo tiene dos balas Es una recortada ¿Vale? Pero La jodida recortada Revienta A ver Necesito Necesito algo Una sartén Puta madre Con esto me basta A ver Perro Perro Escopetero Vale Toma Toma sartenazo Toma sartenazo Cabrón Vale Es que luego vendrá El gordo ahí Uff Uff Lo he matado Un tiro Menos mal Si no de ahí no pasaba Me aplastaba la cabeza Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Hay más de un asesino ¿Qué os parece? Mirad, eh Matando inocentes Pfff, partiéndolos por la mitad Ya lo tenemos Mira, aquí matando al director y todo Le he abierto en canal Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Es lograr romper cristales Bueno, bueno, bueno Con este tío Este es muerto, ¿vale? No, 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 no Luego es mucho más difícil que Escapar de él Ahora más o menos os podéis ir, pero Venga, tíralo ya, tíralo ya Vale, lo ha tirado Y cuando se pone en la pared a coger su cuchilla ¿Veis? Ahora es súper difícil No, 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 no Le da un esquinazo Sí, no, sí, no, 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 no Sí, muere, cabrón ¿Qué? Esto no puede estar pasando Ahora no puede terminar así No estoy tan cerca Lo siento, amigo mío ¡Plaaaas! ¡Bola en uno! Toma por culo Ya, la primera, el post final Es que no veas Con ese cuchillo de carniceros Es que te abre en canal, tío Como cualquiera de estos colgados Bonificación por tiempo Tampoco, tío Si te apoya Mira, se ha matido el récord de puntos En rango B No hay nadie Está solo este tío Gracias Lo recoge como si fuese un arma Sabéis Por cierto Joder, ahora hay sangre en el baño Por cierto Tiene dos finales el juego Ambos son spoilers Así que el otro final Es spoiler Del tema del puzzle Del rompecabezas Ya os aviso Sí He vuelto He vuelto Algunas cosas funcionan Cuando no las intentas tanto Toda la razón Sí ¿Dónde está la churria? Está asomada Hola La verdad es que la fase de la discoteca Mola mucho Y la banda sonora es increíble Supongo que son predecibles Sí Hay que aprovechar eso ¡Core! ¿Qué te crees aquí? ¿Pero quieres matarlo? Me ha cazado Me ha cazado, tío Ahí hay cristales, eh Si me asomo por ahí Me van a reventar la puta cabeza Ah, sí ¿Ves este de aquí? Es verdad Esto es otra máscara, eh Este de aquí muerto Tenía otra máscara Vale, eran cuatro máscaras Vale, vale, vale Buah, le vuelve la cabeza al perro Fase terminada Vale A ver si hay aquí Escopeta, eh Escopeta Nada, vamos con el palo Mierda Tendría que haber pillado la escopeta aquí Ah, que va Buah, tío Es que no No voy a poder pasar de aquí Uff De puro milagro, eh No tiene balas El cabrón las gastó Vale Vale, ya está Oh, que buena es Cristales, cristales, cristales ¿Ves, eh? Uff De milagro, eh Aquí también, macho Qué racha llevo No, tío La jodida puntería, macho La jodida puntería Ahora que me había salido perfecto esto Vale Vale Lo tengo Ya me había acojonado Digo yo A que me mete el tiro Antes de que yo se lo meta él Con juegos así frenéticos Tipo Call of Duty Quien mira antes gana 46.000 Está bien ¡Guau! 82.000 Me casqué aquí ¿Pero qué coño hice Para hacer 82.000? Uh-uh Bueno Ya empiezan las paranoias Mirad ¿Veis esta marca del suelo? Esto cuando empieza a aparecer Lío, eh Ha What the fuck, Diyo What the fuck, man ¿Quién? No Socorro ¡Ah! ¿Dónde está mi churri? ¡No! Son 16 capítulos, vamos por el noveno Voy bien de tiempo, crackdown No tengo una puta arma, ¿entonces qué hago desarmado contra un perro? Vale, ahora sí Toma Toma la puerta en la cara Vamanazo Vale Vale Bueno ¿Ven? Bueno, pues ahora va ¡Uuuh! ¡Esta es mi man preferida, tío! ¡Fua! La puta katana Súper rápida, como un cuchillo Y además Llega a más distancia La katana es una jodida maravilla ¡Odio! Cristales, 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 cristales Vale La policía, me ha pillado la policía Vale Aparece Vale, a ver Hay que hacer A ver... Ya ha llegado... Ya ha llegado la policía, me cago en Dios ¡Vamor! ¡Go, go, 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 go! Eso es un francotirador, ¿eh? ¡Vamono, vamono, 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 vamono! ¡Que si no es un infierno! No, no, no Encima no se pueden matar, ¿sabéis? Solo se les puede stunear O sea, tirarlos al suelo Tenéis que hacer eso, ¿eh? Si no hacéis eso, no podréis escapar de la policía Es súper difícil Cobarde, me han dicho Oh my fuck El chuchu es igualito que el de Resident Evil Oh, mi colega, tío Nah, todo se está volviendo majareta Relajación central ¿De dónde coño está mi piba? Empieza a ver sangre por aquí, ¿habéis visto? Bueno, capítulo 10 Jotan Hebe La persistencia y la recompensa Más bestia Venga Vale Vale ¡Mierda! Ah, pensaba lo iba a cazar Al cabrón ese Cabronazo Le he dado Joder Joder Vale ¡Qué mamón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! Buenas esos Desgraciado A ver Vale, venga Cristales, 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 cristales Vale 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 A ver Vale A ver si lo mato así Vale Y este Ahora Esta escopeta me va a servir Vale Ve de frente mía Mientras llevo un arma Muy inteligente Ahora tengo que ir Por donde era Aquí Vale 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 Que sí Vale Ya lo he captado No Ah, por Dios Venga No Nadie Era perfecto Era perfecto Macho Vale El chucho Puto chucho Es que es una pena Que cuando te sale bien No Hijo de Hijo de puta Tío Vale Creo que todos los melees Ya están muertos No Ese cabrón de la escopeta Ah, mira Aquí 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 hay balas Te voy a pegar Un headshot Cabrón A través de los cristales Te vas a cagar Uh Vale Puede, desgraciado Mmm Escopeta Es que esta La recortada La spas Es muy útil Seis balas Son muchas balas Si no quiero hacer ruido Ya se la tiraría Alguien o me desarmaré A ver Vale Sí Vale A ver Pues sí Menos mal que me he cogido la escopeta Aquí Toma ya Toma ya Tío Toma ya Tío Toma ya Tío Uy 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 No Uy Menos mal Bueno ¿Qué? ¿Alguien más? Macho Y aquí había otra máscara Tíos aquí Joder Tan mal voy Tío Tan mal voy En el recuento de las máscaras Bueno es igual Estoy diciendo todas las que había Al menos De momento llevamos cuatro Entonces había cinco Es igual Bueno Otra máscara aquí No recuerdo cuál es Por cierto Última sala Entonces queda Última sala Y que se puede ir toda Toma por culo Pero por qué no pasa nada Toma Bueno No No Toma Cojo tu cuchillo Y ala Fuera cuello Capítulo superando Oh yes Buah recordazo de puntos aquí Tío La verdad es que ha quedado bastante bien La cosa ha sido muy ágil Muy Eh Ha habido buenos combos Paranoid Paranoid Todo está en mi cabeza La verdad es que nunca entendí esto Estas partes ¿Qué haces comiendo de mi nevera Cabrón? Eh Y la pobre chica aquí ¿What? La paranoia está llegando a mi hogar ¿Qué? ¿Qué haces? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío La droga No son buenas Chicos Eleven Bueno, la cosa empieza a ponerse chunga ya, pero muy chunga puta mierda ¡No! ¡Menos mal que ese no disparaba! Vale Muy bien, fase superada Y la puta es paz en mi poder ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡No, tío! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿Alguien más quiere un tiro en la face? Esto es todo loco, ¿eh? ¡Cabrones! ¡Guau! ¡Vale! ¡Vale! La pistola silenciada también ¡Vale! ¡Uh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uh! ¡Un cuchillo! ¡Mierda! ¡Toma puerta, cabrón! ¡No! ¡Noooo! ¡No, tío! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Hijos de puta, cabrones! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, no, la escopeta buena es... Esta, ¿no? ¡Venga! Miro con la UCI esta. De un momento voy a cuchillo, que aquí veo que no... Ahora, fuera cuello. Aquí sí que hay cristales. Así que, ojito a los cristales. Ese tío está ciego. O sea, sordo. No tenía balas. Vale, era una recortada de dos putas balas. Una recortada de dos putas balas, macho. Y sechamos. Yo tenía balas. Y ya, eso ya le esperábamos. Tí, no, la escopeta a todos. Tí, no. Tí, no, la escopeta. Ya, ya, ya más. Tí, no, la escopeta. Dios Pero como tiene tanta puta Precisión milimétrica Tío Cago en Dios, ala, se acabó la juerga Uh Toma por culo Va y todo ya, hombre Mmm, si Aquí no había nada más, oh yes Ah Final boss No Fuck Ah, venga No, joder ¿Cómo? No No ¿Pero quieres arrojar tu puto cóctel a tu puto madre, cabrón? Dios mío Uh, cabrón Este sí que pilla Observad Porque la cámara se corta varias veces De tal paliza que le mete Y no solo eso Es que además se le orina y le quema Ya lo veréis Es una pasada Me rindo, tú ganas Toma Le rompe el brazo Y ala Este toma por culo Qué paliza, tío Ala, que te jodan, piromanos, los cojones Yo a mi buga Joder 101.000 Vaya puntuación Me casqué aquí, macho What the hell Tío Más símbolos en el suelo Sangre, sangre, sangre Estos tío Son los que yo he matado O qué Estos al menos llaman el traje blanco Cuidado, eh Cuidadín que el lío Ahora sí que empieza Mirad Mirad El cara de rata Jaja Hijo de puta Pulso R Pulso R y Estoy muerto Estoy muerto Eso está bien Eso está bien, eh Con esto de que nunca lo sabremos Es por el tema del rompecabezas El final alternativo Mostraré los dos finales, eh Ya os comunico Los dos sí que los mostraré Mirad, eh Tengo la cabeza vendada Habéis visto Voy de hospital Estoy tumbado Toma por culo la cabeza Brain explode Ahora viene una de las fases más desesperantes de todas Pero al final le pilla bastante el truco Trauma es lo peor Oye, Doc La música está muy bien, pero Bueno La putada es que Si camináis mucho Os entrará dolor de cabeza ¿Veis? No para de moverme Y tiene que agacharse Así que escapar aquí en sigilo Es bastante difícil Pero bueno Posible es Aquí tienes que pasar Cuando el policía mire el periódico ¡Bah! Tío, es que los controles Se vuelven muy toscos Vale El médico tiene Ese tiene que dar la vuelta Hasta el otro lado Y este tiene que mirar el periódico Y el de arriba también Lo cual es casi imposible Este cuando pase página Vale Pasa página Y el de arriba Vale Vale, vale, vale A ver Me dejo de mover A ver si me estabilizo Vale Me he estabilizado He abierto el periódico Pasa la tarjeta Vale Vale Me han pillado El doctor de antes Venga, rápido Menos mal que hay un checkpoint Después de recoger la tarjeta La verdad Venga, tengo que darme prisa Es que si no Le duele toda la cabeza Y es que no hay manera ¡Oh, mierda! Joder Es que se te tuerzan Los putos controles Es una mamonada ¡Qué cabrón, tío! No os digo Es difícil ese ¡No! No, de las tafases Lo peor es el otro Ese de aquí también viene Uff, el otro no me ha visto Bien Ascensor Y a ir detrás de este médico Poco a poco Si os permanecéis detrás Lo habréis logrado Poco a poco Poco a poco Aquí cuidado con este cristal Poco a poco Que no os vea De manera lateral Así Descansáis un rato Ahí Aquí da igual Si os da la cabeza Y salís Uff Yo iba por el lado contrario Iba hacia abajo El lado contrario Madre mía Y era en el sentido contrario A las agujas del reloj Que había que ir Dios mío Todo duele aquí Mírate aquí ¡Eres una puta! Uff ¿Qué coño ha pasado aquí? Mira más marcas La nevera llena de sangre Cordón policial fuera La Novia asesinada La ropa Vámonos Y por supuesto Oyo la conversación De que en la comisaría Está el hijo de puta Que hizo esto Así que Assault Esta es una de las fases Más difíciles del juego Así que Deseadme suerte Vale Puedo seguir cuerpo a cuerpo Me lo bajo La música es bonísima Necesito la escopeta Exacto Vale Vale Cojo la otra cargada ¡No! ¡La puerta! ¡Uf! ¡El último casi me mata! Vale Vale El puto gordo Que se desangra ¡Uf! ¡Qué cabrón! Nada No puedo hacer ruido No puedo hacer ruido ¡Qué puta! ¡Ada, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, un gordo, tío! Vale 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 ¡Uf! ¡Tío! ¡Tío! Es que encima sus disparos atraviesan A sus propios camaradas Pero los míos no atraviesan A ellos Joder What? Se de una zona rara y ha muerto Toma portazo, hijos de puta No Cielo santo Cantidad de podra por metro cuadrado Mare hijo puta Dios mío Yeah, yeah Vamos a ver Sí, sí, sí Seguid el protocolo, bla, bla Estamos encerrados Cállate Qué guay Qué absurdo acaba de ser todo esto Vale, vale chicos El cabrón estará aquí en cualquier momento Sí, sí Sigue el puto protocolo, desgraciado Bueno, ¿qué? ¿Alguien más? ¿Quiere pillar? Vale No, tío Pero no estabais al otro puto lado Coño Coño Joder Si estaban ahí a tomar por culo Me cago en 10 A la mierda, tío Que sí Que te callen ya Desgraciado Vale, está Vale, está Venga Venga Alguien más quiere venir Me cago en 10 Menos mal Que le he matado El mamonazo Bien Ha muerto El cabronazo de la metreadora rápida No Cabrón Es que cruza la puerta La puerta de repente Sabéis Vale Este es el preso ¿Vale? Y aquí Está su máscara ¿Veis dónde estoy? Justo aquí En esta mesa Está la máscara del preso Y esta es su UCI La UCI silenciada Que cuando os ponéis la máscara Podéis obtener ¿Vale? Puto jefe de policía Mírate No puedes No puedes pasar por la puerta Porque tiene todo ahí Atrancado No tienes respuestas Cabrón No tienes respuestas Hijo de puta Llamadas raras ¿Eh? ¿Quién coño te llama? ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando? Cabronazo Cabronazo ¡Muere ahogado! Hijo de puta Cargarte a mi novia Un archivo de la policía Un archivo de la policía Venga Los que hemos notado aquí Madre mía Me he cargado la puta comisaría entera La puta comisaría Manda huevos Un cristal Un cristal Un archivo de la policía Muy bien Vámonos Venganza Venganza Dios Ya que disparar Ven aquí Cabrón Vale Que cabrón Eso es mío Mierda el perro Mierda El gordo No No Es que yo no puedo combater Contra el perro así Desarmado No No Pero que cabrón Para que entras Y no te das la puta vuelta Y ya está Venga La mierda Tío Joder Es que me cago en todo Tío No Bueno Bueno Al menos Quiero una puta arma Coño Vale Ahí está No Que graciao Deshínchate Cabrón Ese tío Está sordo Por cierto Tendría que hacérselo mirar A ver Vale Fase superada Venga Vámonos ¿Qué? Tío Si fallo un disparo Ya no hay nada que hacer Me había quedado sin balas Genial Mierda puta Tío Me está petando el juego Toma Me está petando Ahora luego lo cortaré Y le volveré a dar Eso quería yo Que me trajera el arma Muy bien Vale No hay un cuchillo Aquí hay un cuchillo Epa Esta escopeta Nada Mierda No lo lograré No lo lograré Toma Ha cogido Un arma cuerpo a cuerpo Loco Buah Echamos razonables Si 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 Ahora me muevo Oye Toma 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 Dios Que paliza Oh yes A la Dueña del club Hasta luego Pues si Se me ha jodido Bastante esto Eva tío Récord de puntuación Final Chapter Showdown Lo siento Pero tengo que cortarlo Ahora un momentito Bueno Aquí volvemos Oh Claro Al reiniciar Muy bien Fase final Dos tiros perfectos Dos gordos Uno Y dos Guas Fase final Puta música Tío Final boss Aquí es porque ya Después de muchos Intentos Sé como hacerlo Pero era Un suplicio Además tienes que hacerlo Todo perfecto Vale Mierda Mierda A ver Vamos 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 Vale Y ahora la chica Te viene a apuñalar Le tiráis la copa Y eres mía Toma Huye Huye Zorra Toma No está mal Me impresiona Me pregunto Que te hace tener Estas set de sangre Vale Cojo cuchillo Mierda No lo he cogido Joder Necesita un rato Para cogerlo No No Lo he tirado Sin querer Otra vez ¿Cómo es posible Que los haya tirado? Ahora Como ríe Te resuelvo el placer Bueno Eh Vaya bug gráfico Este tío se acaba de volar de la cabeza Y aparece aquí entero Un bug lo tiene cualquiera Esto no tiene balas Esto no Pero Esta sí Así que Vámonos Exacto Bueno Un cigarrito Y esto Lo que tira Imagino que es la foto De su novia Imagino Porque no se ve un comino Y los créditos Son bastante largos Y realmente no tienen nada especial Salvo esta música Pero bueno Los paso Porque esto sigue Ahora veréis desde donde Respuestas Volvemos para atrás Hasta El 13 de mayo ¿Sabéis quién es este? Si no lo sabéis ahora Lo acabaréis viendo quién es Tú me metes en este lío Bien Cabrón Una moto Tu trozo de carne Está ahí para siempre Vale Solo hay tres cuchillos Arrojadizos No puedo intercambiar armas ¿Vale? Solo voy Con Bueno Con este cortador De chopet Solo voy con el cuchillo De carnicero ¿Vale? Y puedo arrojar varios cuchillos Si los arrojo sin querer aquí Puedo recogerlos ¿Os acordáis del boss final? Cuando lo lanzaba así Lo iba a recoger Esto se puede recoger Los que apuñalan no Este de aquí El cuchillo que he lanzado aquí No podré recogerlo ¿Vale? Vale Y la última máscara de todas Está aquí ¿Veis aquí? Justo aquí Aquí creo que está La última máscara Creo Tampoco estoy muy convencido Ahora mismo Tengo un cuchillo Y tengo que usarlo Contra ese Es muy difícil Sin que me pegue Vale Hecho Ahora lo delicado Aquí es Estos dos Que también tienen armas Ha 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 Todo lo que tengo, que pena que no pueda matarlo, macho. Bueno, a la mierda de tu restaurante, joder, a este lo he partido por la mitad, es que madre mía con el cuchillo de canicero. ¿Quién me deja mensajes, hijos de puta? También tiene su garido. Fijaos, la típica pecera, está muy currado, el ambiente está muy bien hecho. Qué cabrón. Venga, a matar. Lol, le ha aplastado la cabeza con el pie. Míralo como se la he dejado. Vale, a ver. A ver, ahí está. ¡Dios! ¡Uf! Mamonazo. Está siendo muy difícil de pillar este tío cuerpo a cuerpo. ¡Ah, qué música más buena, me encanta. ¡Toma! ¡Ja, ja! Todo el cuchillo en la face. Vale. Hasta el perro ha caído. Vale, a ver. ¡Woohoo! Vale Aquí ¡Toma! Necesito que el otro venga Si el otro no se separa Es que aquí no puedo pasar ¿Veis esta máquina? Me bloquea Así que El otro es súper delicado No sé cómo coño matarlo, la verdad A ver ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios mío! ¡Menos mal! ¡Woo! ¡Tiritiritiritiritiritiritu! ¡Woo! Va, las armas cuerpo a cuerpo Molan un montón Si más o menos te sabes manejar Y tal ¡Uff! Te solucionan muchas papeleras Excepto por los gordos que te cazan Otro récord de puntuación ¡Woo! Tengo una churri meando Y un colega ahí Hecho polvo Se pone el casco Me encanta Bueno Brancal Reconocéis esto, ¿eh? ¡Hola! ¡Jo! Los cuchillos aquí nos sirven Toma Bueno Ahora adivinad lo que pasa Otro que recibía llamadas Sal de aquí si no quieres morir Mirad ¿Ves? Los cuchillos ¡Hostia! Pues sí que se ven los cuchillos ¿Sí? ¡Joder! Por nada Has tenido tu oportunidad ¿Qué os parece? ¿Qué habría pasado si...? A mí este día de la moto me cae bastante bien Porque al menos le echa huevos A perseguir a los que están haciendo llamadas El otro no El otro simplemente hacía recados Hasta que le volaron casi la cabeza O sea que me están amenazando con un funeral, ¿eh? Os vais a enterar Resolución Vale Mirad ¿De qué os suena este? ¿Eh? ¿De qué os suena? La cosa es la siguiente Aquí hay un ordenador El final alternativo Y digamos bueno Se consigue a través de este ordenador ¿Qué se consigue? Tadadachán Con el puzzle Encontrando todas las letras Y poniéndolas en orden Que es... Tendría que acabar haciéndolo, macho A ver Aquí suelo Vale Pues luego lo resolveré Pero primero Terminamos esto Ala Como si no hubiese hecho nada Bueno, no Lo puedo hacer así Y creo que no lo detecta A ver ¿Qué es esto? Parece que no... ¿Ves? Necesita una contraseña Pero no la tiene Porque no tenemos eso Así que Vamos ahí A hacerlo de manera normal Hola, limpiadores de mierda Mira ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿No sabéis? Jaja Qué patético Son los del teléfono Aquí podéis elegir Yo creo que siempre responden lo mismo igualmente Yo creo que siempre responden igual ¿Creéis que esto es un juego? ¿Por qué elimináis a las personas? No me han matado a nadie Tú lo has hecho De otra manera En basura Que sí Ya está Bueno pues Y esto se le llama Echar las tripas fuera Uy 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 Hijos de puta limpiadores de mierda What? Qué raro La cámara parece que volvía atrás Y... Se acabó Créditos Bla 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 Pulso es Que me voy Voy a capítulos Derecha, 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 derecha Special chapter Exposed Anda Este no lo había visto nunca Hostia Este es nuevo Lo voy a jugar en directo por primera vez A ver Resolution Aquí había máscara Sí, aquí había máscara Es verdad Aquí también había máscara Es verdad Allí también había No me acuerdo dónde era La verdad Joder Es igual Resolution Resolution Bueno, venga A resolverlo Aquí está Yo He Nacido En Los Estados Unidos ¿Veis? ¿Lo resolvéis? Pa, 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 pa Bueno, al PC Y ahora la conversación Mira Lo único que cambia Entre los dos finales Es la conversación final Que hay aquí Solo que esta es mucho más profunda Y no te da opción A elegir abajo en el texto Ya veréis Lo bueno es que las letras de la contraseña Se encuentran esparcidas por todas partes Lo que significa que estos dos tíos han estado limpiando donde estaban los rusos constantemente Por eso te encuentras las letras justo por allí Claro, como limpian pueden acceder a todos los sitios Es una pasada Hehehehe Hehehehe The Patriots ¿Qué hijos de puta, eh? Para que hagan lo que quieras tienes que hacerles pensar que habrá grave consecuencias si no lo hacen No da basura No da basura Lo bueno es que os podéis ir ahora sin matarlos Es decir, podéis eliminarlos o podéis iros Las consecuencias son exactamente las mismas, eh O sea, si queréis eliminarlos podéis hacerlo Ah, que os den por culo Cabrones, manipuladores Solo por el nacionalismo Somos patriotas No da por culo Bueno, vamos a poner los extras Yeah Otra discoteca Bueno, en realidad es un salón recreativo Bowling Esta vez sí me voy a poner Difícil de ver Para que sea más sencillo Y me lo puedo pasar más rápido Porque esta sí que es complicada, eh ¿Veis? Ehm Vale, vale Ay Ven Joder Dios, puto ratón, tío Venga ya Venga ya Tío Wow, 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 wow Menos mal que soy difícil de ver, eh Menos mal Cabrones Vale, a ver Vale Vale Ahora sí que voy a aprovecharme de Es que los espacios abiertos son lo peor, eh Si no tienes cobertura Es lo peor Bueno, ya que eso es difícil de ver Lo aprovecharé, ¿no? No, hijo de la gran puta, tío Hostia, me estaba saliendo perfecto Ah, rematarlos en el suelo salen mucho más a cuenta ¿Qué? ¿Y ese que hacía ahí? ¿Y ese que hacía ahí? Si antes no estaba Oh, genial Oh, genial Joder, tío ¿Para qué se levanta tan deprisa el mamonazo? Joder, puta Vale Vale, salía del baño el cabrón No Pero como me has visto, tío Madre mía Se supone que estoy camuflado Dios mío De mi vida Cuando En serio Cuando te sale mal Es que te sale mal, eh Hijos de puta Toma Cabronazo Hijo de puta Este Ha venido todo follado Oh, escurso Si no conoces tú por medio eterno ¿Has oído algo justo ahora? Cárate, güire No, mientras canto El estere, que este es brutal Una pena que es que no se pueda pasar Se puede intentar abrir la puerta Vale Yo lo intenté Pero no Realmente no tiene ningún efecto La abro Ah, pues no Joder Si la abrí una vez Igualmente las balas Les atravesaban Que mata Y a ver ¿Qué coño será lo último? Guay ¿Y esto qué coño es? Expuesto What? What? Parece una fase bug No tiene ni paredes A este le han volado Es una fase bug de estas, vale Es porque lo puse en modo beta Para poder Para poder subirme la resolución Y cambiar el idioma Están aquí todos los muertos del juego Qué guapo Están todos los muertos del juego O sea, todos los skins A ver, aquí está El tío del bar Eso De la pizzería Aquí está este tío De... De la discoteca Creo que era Aquí está su novia Qué guapa de fase, ¿no? Ah, es un museo Estas son cintas de museo Y estos son vitrinas Es un puto museo Es guapo, ¿no? Yee, yee Toro Uy Pese Uy, uy Point Y el que vomita en el baño Ve al coche Curiosete Muy curiosete Esta fase Bueno, pues Esto es todo Hotline Miami Básicamente No tiene modo online Así que es bastante corto Pero bueno Es un juego bastante divertido Y que te pica A subir puntuaciones Y a conseguir todos los logros Está muy bien, ¿eh? A mí personalmente me encanta Es un juego que me encanta Hotline Miami Todo vaya A plus Es la máxima Bueno Espero que hayáis disfrutado Y ya nos veremos En los siguientes vídeos Estaré un poco desconectado ahora Porque quiero trabajar a saco En el tutorial maestro de Ertio Así que nada Ya nos vemos Un fuerte abrazo Y cuidaros mucho Hasta otra Salir del juego Chin, 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 chin Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo